Hidnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón, deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno Aleluya, Cristo me salvo. Autora Julia Harriet Jorston La historia detrás del himno Julia Harriet Jorston nació el 21 de enero de 1849 en Ohio, Estados Unidos. Pero vivió la mayor parte de los primeros seis años de su vida en Gettysburg, Pensilvania, con su padre el pastor presbiteriano Robert Jorston y su madre Jane Grey Waters Jorston, mientras su padre pastoreaba una iglesia allí. A la edad de seis años se mudó con su familia a Peoria, Illinois, donde su padre era pastor de la primera iglesia presbiteriana en dicho lugar, y su madre y su abuela eran poetas. Se decía que era descendiente directa de Oliver Cromwell y William el Conquistador. Julia Jorston fue maestra autora y música presbiteriana. Además de ser autor de cientos de himnos, Julia Jorston trabajó como superintendente de escuela dominical y maestro durante más de 40 años y se desempeñó como presidente de la sociedad misionera presbiteriana. Falleció el 6 de marzo de 1919 en Peoria, Illinois. Julia Jorston también fue autora de varios libros sobre misiones cristianas y misioneros como Escuela del Maestro, en el año 1880, Hilos Brillantes, en 1897, Vecinos Indios y Españoles, en 1905, 50 héroes misioneros, en el año 1913. También escribió la letra de más de 500 himnos entre los que se encuentran Oh palabra inmutable, hay una imagen brillante y justa. Gracia mayor que todo nuestro pecado. Daniel Brinktoner escribió la música. En 1911 la canción se publicó con la letra del himno probado y verdadero. El himno describe la idea cristiana de la gracia y la justificación por la fe. Y, aleluya, Cristo me salvó. Himno que a continuación vamos a dar paso a su lectura y que describe la dulce y bendita historia de la bondad de Dios para con el ser humano. Oigan esta dulce historia del que vino de la gloria para rescatar al mundo y vida dar. Él, por su bondad, me libra de miseria y de castigo. Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre. Levantarlo del pecado y la maldad. Cuento hoy la dulce historia. Canto gloria, gloria, gloria. Aleluya, Cristo me salvó. Del abismo de tristeza para darme su riqueza. Cristo me sacó, mi paso enderezó. Por su sangre fui comprado y me siento transformado. Aleluya, Cristo me salvó. Oh, bendita y dulce historia. Aleluya, de su trono en la gloria, Cristo vino aquí para salvarme a mí. Soy trofeo de su gracia. Rescatóme su eficacia. Aleluya, Cristo me salvó. Más allá, con grande gozo, en aquel lugar hermoso, con mi Cristo allá, donde Él en gloria está, cantaré por las edades, su grandeza y sus verdades. Aleluya, Cristo me salvó. Oigan esta dulce historia del que vino de la gloria para rescatar al mundo y fin a dar. Él por su bondad me libra de miseria y de castigo. Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre. Levantarlo del pecado y la maldad. Cuento hoy la dulce historia, canto gloria, gloria, gloria. Aleluya, Cristo me salvó. Del abismo de tristeza para darme su riqueza, Cristo me salvó. Mi paso intenso, por su sangre fui comprado y me siento transformado. Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre. Levantarlo del pecado y la maldad. Aleluya, cuento hoy la dulce historia, canto gloria, gloria, gloria. Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre. Aleluya, Cristo me salvó. Oh, bendita y dulce historia de su trono. En la gloria a Cristo viví, para salvarme a mí. Soy trofeo de su gracia, rescatome su eficacia. Aleluya, Cristo me salvó Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre Levantarlo del pecado y la maldad Aleluya, cuento hoy la dulce historia Canto gloria, gloria, gloria Aleluya, Cristo me salvó Más allá con grande gozo En aquel lugar hermoso Con mi Cristo ya Donde la gloriosa Cantaré por las edades Su grandeza y sus verdades Aleluya, Cristo me salvó Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre Levantarlo del pecado y la maldad Aleluya, cuento hoy la dulce historia Canto gloria, gloria, gloria Aleluya, Cristo me salvó Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre Aleluya, que su nombre puede dar salud al hombre